En D-Stronguets se esperaba el retorno del hijo pródigo Rodrigo Ramallo, pero la dirigencia lo estaría descartando para esta temporada, mientras tanto que el portero Rodrigo Venegas pelea el puesto de portero titular frente a Vizcarra. Así es, creo que la regularidad que tuvo el campeonato pasado fue lo que me trajo acá, quiero seguir demostrando y hacerlo mucho mejor de lo que hice el año pasado, sé que Billy viene de un gran momento también, lo hizo el campeonato pasado y bueno, sé la calidad de portero que es igual, pero siempre es una competencia linda, una competencia sana, que eso es importante, que no haya falta de respeto y bueno, cuando toque, de donde toque hay que apoyar y alentar al grupo. Se ultiman detalles para el amistoso en Argentina frente a Atlético Tucumán. Sí, así es, el torneo local y el internacional, creo que tenemos un grupo bastante amplio como para poder pelear los dos torneos, así que nada, estamos preparándonos, como le digo, la pretemporada está full y bueno, queremos poder llegar bien a las competiciones. El domingo o el lunes, el Tigre estaría viajando rumbo a Jujuy, Argentina, para cerrar la pretemporada.